hola a todos y a todas bienvenidos un día más a keto en españa y hoy os traigo estas galletitas ideales para tomarlas con una tacita de café después de la comida para el desayuno o para lo que vosotros más os guste dentro vídeo para esta receta necesitaremos coco rallado no harina de coco es poco rallado almendra molida cacao desgrasado levadura química o polvos de hornear lo conocéis así por en latinoamérica lo que viene siendo este viernes y tritón mantequilla huevo y todo esto es para darle sabor estas las compro en andorra son francesas no llevan nada más que ya me saldrán nada más que la esencia y alcohol igual que éstas es lo mismo que éstas lo que más es que éstas las he conseguido fuera de españa que por cierto a mis amigos de andorra un besito así grande y entonces una es de naranja y la otra es de limón y canela esto es opcional junto con el cacao vale vamos a ello bien ya tenemos las harinas pesadas todo preparado y ahora vamos a batir el huevo ya que se me resisten a mí siempre los huevos eh vamos a batir el huevo lo vamos a usar digamos que es medio y medio para la receta por eso siempre las hago conjuntas si doblarais la cantidad sería un huevo para doblar la cantidad pero para estas cantidades es medio huevo bien batimos el huevo la guarda esto aquí le pongo con la harina almendras almendra molida vamos a echar unas dos cucharaditas de stevia vamos a mezclar los ingredientes secos de momento por un lado luego de momento porque hay otro ingrediente seco bien y una cucharadita en este caso de la levadura bien siguiente paso vamos a removerlo todo aparte de removerlo todo estoy a punto de que voy a separar en otro bol darme un momentito que va a separar un poco el otro bol para las de cacao voy a separar un poquito esto lo voy a hacer a ojo esto se llama improvisación y así aquí mezclo una cucharadita de cacao no sé cómo lo voy a hacer ahora porque las cantidades no me van a cuadrar mucho pero bueno voy a removerla de cacao también voy a necesitar ahora otra cuchara no pasa nada podría haber mezclado luego pero es que así se mezcla ahora mejor mirad le voy a echar el poquito un poquito de huevo nada más lo creo que con una cucharadita que el huevo más que nada es para que peguen todos los ingredientes un poquito se lo pongo ahí y ya está no pasa nada y ahora trabajaremos con las manos lo mismo le voy a echar una puntica ahí y ahora vamos a echar más o menos que no me he acordado ay que cabeza como me conocéis ya más o menos eh la cita el huevo y la mantequilla y se trata de ir integrándolo todo venga pues así poquito a poco bien ya tenemos nuestra masa esta como me he pasado tres pueblos con el huevo he tenido que añadir un poco más si veis que os queda muy líquida añadir un poquito más de almendra molida y un poquito más de endulzante y ya está la masa realmente os tiene que quedar como esta la veis a esta le voy a añadir porque a mí me gusta mucho el chocolate con vainilla le voy a añadir vainilla unas gotitas de vainilla veis además es una masa que ya no se pega a las manos lo veis nada lo removemos un poquito esta necesita poco tratamiento esta me ha quedado todavía un poco un poco más líquida pero que no pasa nada bien y esta otra vamos a dividirla en tres porque voy a hacer unas ay es verdad sí en tres veis como no ha quedado la misma textura pero saldrán igual eh lo único que podamos manejarla a ver como la parto yo en tres esperad ven es un mal lista vamos a partir en tres a ver si cada una va a llevar su en tres no lo voy a partir en cuatro por lista y por chulo 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 mi pirula que de hecho iba a hacer de canela también mira no me acordaba pues unas normales unas de mantequilla otras de limón vaya manos para presentaros el vídeo nada unas gotitas de limón que lo voy a poner ahí venga le he echado más sí ahora ya lo has tuve unas de naranja y las de canela y las de canela pues lo voy a poner aquí bien os dejo que voy a remover un poquito bien un detalle muy importante a la hora de mezclar nuestras galletas de sabores en este caso lavarnos un poquito las manos antes de volver a manejar la otra masa por eso lo he puesto en este platito ¿vale? y ahora nada muy sencillo hacemos unas pequeñas bolitas por eso mola cuando la masa está manejable las hago muy pequeñas por el hecho de que así controlo mejor mis carbohidratos no es lo mismo comerte 100 gramos de harina o 50 en una tarta que comerte de 50 así es que te tomas dos galletitas y estas por ejemplo pues son de cacao no son ¿veis? las escacho un poquito y las pongo que es más fácil controlar lo que comemos en porciones pequeñas bien ya veis le hemos dado yo les he dado forma a cada uno distinto ¿veis? las de chocolate las de limón estas son las de naranja estas son las de canela y estas son las normales y ahora van a ir 10 minutos al horno durante perdón a 200 grados y ahora os voy a pasar a cámara super rápida os pasaré las galletas de coco que las hago sin sabor porque me gustan así que saben como ojito entonces pues así veréis la preparación de las siguientes bien esta es la textura que os tiene que quedar ¿vale? es la misma textura que tiene que quedar en la otra masa que a mí me ha quedado ahora un poquito más líquida porque el exceso de líquido era para esta no para aquella pero bueno no pasa nada que se harán igual y nada lo mismo le damos forma si queréis echarle sabores podéis echarle sabores también de la misma forma que antes y el mismo tiempo y a la misma a los mismos grados de horno ya tenemos todas nuestras galletas ya cocinadas yo las he sacado del horno y las he puesto en una rejilla de estas para que les pase el aire si no tenéis no pasa nada las sacáis y las dejáis hasta que se enfríen estas ahora están recién sacadas están calentitas hasta que se enfríen y las he士 hasta que se enfríen hasta que se enfríen a ¡Gracias!